Acompañada de la banda de Saludos del Instituto Enrique Romes Carrillo, también hace su ingreso La escuadra de bateristas y la escuadra de gastradores de Saludos del Instituto Enrique Romes Carrillo ¡Gan a Saludos! Saludos del Instituto Enrique Romes Carrillo, en el año de 1973 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La barra! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Uh! 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 ¡Aquí está! ¡Ahí vienen! ¡Uh! 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 ¡Oh! La banda de Saludos está conformada por diferentes generaciones Y en antes del año 2012 a 5 Durante la época de pandemia Las integrantes de la escuadra de instructores De la Cámara del Instituto López Carrillo Ellas son los exalumnos carrillistas Con este cariño Disciplina y entrega Han preparado Disciplina Para todas las presentes Para cada uno de los miembros De la familia carrillista Quienes que estén presentes acá Con el gran tratamiento De esta familia carrillista Viajeros Que estuvieron presentes Y aceptaron una invitación especial de hoy Con el gran tratamiento De esta parte De nuestros corazones De la familia carrillista ¡Exalanta! ¡Nos vamos a correr! ¡Aplausos! 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 que toca bueno que toca bueno ¡Gracias! Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un mismo movimiento! ¡Un mismo movimiento! ¡Vamos! ¡Ago en el terreno! ¡Vamos! ¡Ago en el terreno! ¡Vamos! ¡Ago en el terreno! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.